La Biblia Fiel y Verdadera 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 El cual era grande y Verdadera La Biblia Fiel 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 y Verdadera Ningún soldado La Biblia Fiel y Verdadera 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 Y Verdadera La Biblia Fiel y Verdadera La Biblia Fiel y Verdadera La Biblia Fiel y Verdadera Y Verdadera Ya todo el mundo sabe Este traslado Si se agrada al rey Y una carta para Asaf Asaf La Biblia Fiel y Verdadera La Biblia Fiel y Verdadera ¿Verdadero La Biblia Fiel y Verdadera Sigamos adelante? Neemías La Biblia Fiel y Verdadera A procurar a procurar Su vida Dios levantó su mano Y Verdadera Para nosotros No podemos seguir Nosotros ya no podemos De tal manera Van a ser hijos ¿Cómo es cuando se enamoró Lo que tú? ¿Cómo hablas? Como una sola iglesia Que va para el cielo Mi hermano No será que ya debemos De aborrecer Ahora, ¿Por qué? Que a veces nos rompemos Eso es mejor Que tiene mucho dinero Porque hay gente Y son felices Que le vengo a A esa unión Y el amor Y el amor Y el amor Vamos cremos Vamos evolucionando Yo miro en el amor Y el amor Y aquí está De veras Y el amor 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 de Dios Y el amor 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 El amor Y 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 el amor